Tras la paralización de labores por 24 horas del personal médico del Hospital Federico Leopoldo Lavandier, mejor conocido como el Hospital del Seguro Social, hoy el director de la Regional de Servicio Nacional de Salud con asiento en esta ciudad, Dr. Ángel Federico Garabot, reiteró se instalará el Centro Regulador de Urgencias y Emergencias CRUE, para lo que continúan buscando espacios adecuados. Entonces, se vieron varias opciones, se vieron varias instancias, se visitaron varios sitios. En un principio, pues, se vio que pudiesen haber las facilidades en el Hospital Federico Leopoldo Lavandier, que nada afectaría el funcionamiento del hospital, porque es algo independiente, incluso ni siquiera el personal tiene por qué involucrarse con el personal del hospital. Y se han visto otras opciones. El funcionario dijo además que las paralizaciones son acciones anticipadas ante la posible construcción. Yo te diría algo, uno no llora antes de no tener el cadáver. Entonces, no entiendo la tanta alaraca, porque ellos no han visto ni que le han cerrado un consultorio, ni que le han quitado mobiliarios, ni le han movido nada, ni han cerrado ninguna área del hospital. O sea, que yo creo que todo es adelantándose a acontecimientos que todavía ni ellos mismos, ni nosotros mismos tenemos en estos momentos la seguridad de que pueda ser así. Para NTN, Joanny Cordero.